Hola, aquí Mako comentando un nuevo gameplay de Black Ops 2, esta vez comentado De fondo tenéis la portada de los créditos de cada vídeo Me saqué una baja con C4 bastante interesante, espero que os guste Un clipazo y empieza en unos segunditos Bueno, nos vemos en Slums, en Demolición Voy a destruir con el Herbes en la instrucción táctica Luego encuentro a un tío que está en el otro lado, lo veo Y mira lo que pasa, pa, le da en el Espero que os haya gustado y hasta la próxima chavales